¿Los Juegos Panamericanos de 2027 ya están comprometidos a Asunción? Llama la atención un tuit publicado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde señala, y cito, que Panamá Sport decide quitarle la sede a Barranquilla porque ya tenía un compromiso con Asunción. Quienes conocemos cómo son este tipo de elecciones, sabemos que muchas veces influyen factores externos a las virtudes de cada ciudad o de cada país. Precisamente, Lima se presenta con una estrategia fuerte luego de haber organizado exitosamente los Juegos Panamericanos en 2019. Asunción, por su parte, y ojo con esto, se presenta con una estrategia muy parecida a la que utilizó Lima cuando ganó la sede de los Juegos 2019. ¿Y cuál es? Los Juegos Panamericanos como motor e impulso para tener infraestructura deportiva de primer nivel y para potenciar el deporte de su país. Un dato no menor es que en el 2025, Asunción será sede de los Juegos Panamericanos Junior, otro evento de Panamá Sports. Tener la sede de los Panamericanos 2027 ayudaría a acelerar el proceso de construcción de la infraestructura necesaria para ambos eventos. Otro tema que llama la atención de la carta enviada por Panamá Sports es que se conocieron los altos montos que se pagan por organizar estos Juegos. Pero de ese tema ya hablaremos en otro video.